Mi nombre es Yukuko Tanaka. Voy a introducirles mi masaje de contorno Tanaka. Este método te ayudará a reducir arrugas, manchas, bolsas, poros grandes y piel flácida. Si lo haces todos los días, te devolverá tu aspecto joven de hace 10 años. Así que para alguien como tú, que quiere tener un aspecto joven, haz este masaje de forma constante. Voy a demostrar el método del masaje a continuación. El masaje de contorno comienza en la frente hacia el mentón, después del mentón a la frente y después se extiende a toda la cara. El primer lugar para trabajar es la línea de la linfa justo delante de la oreja. Usa tu dedo para poner presión suave delante de la oreja, siguiendo la línea de la linfa hasta el cuello. Esta es la preparación para el masaje de contorno Tanaka. Repite tres veces. Desde la parte de delante de la oreja, masajea hasta el cuello. Como tienes linfa en tu cuello, también tienes que poner algo de presión cuando masajeas el cuello hacia abajo. Vamos a empezar nuestro masaje desde la frente. Coloca tus dedos en la mitad de la frente y presiona suavemente. Tome en cuenta que debe de ser suave. Oprime hasta la cien y de ahí hasta la clavícula. Repite esto tres veces. Después haremos el masaje para ojos. De la esquina de afuera de los ojos, usa tu dedo para masajear debajo de los ojos hasta llegar a la esquina interna del ojo. Después se extiende hacia la esquina de afuera de los ojos. Presiona suavemente hacia la cien con tus dedos y después baja hacia la clavícula. Repite un total de tres veces. Este movimiento puede mejorar la inflamación y bolsas de los ojos. Después vamos a hacer un masaje en la parte que está alrededor de la boca. Este movimiento ayudará a que las esquinas de tus labios se levanten. Empieza en la parte del medio del mentón. Los dedos van a masajear ambas esquinas del labio, llegando justamente debajo de la nariz. Puedes hacer este movimiento tres veces. De las dos esquinas de la boca, hacia la parte de abajo de la nariz, pon más presión. Comenzamos de la parte del medio del mentón. Los dedos van a masajear ambas esquinas de la boca, hasta llegar debajo de la nariz, donde pondrás presión adicional. Ahora vamos al masaje en las aletas de la nariz. De la aleta de la nariz, vamos a moldear el arco de la nariz. Este movimiento puede fortalecer el músculo. En esta parte de la cara, masajeas hacia arriba y hacia abajo varias veces. Después pasa por debajo de los ojos, hasta llegar a la parte superior de la linfa, y masajea hasta la clavícula. Ahora coloca tus dedos en la barbilla, pasando por las esquinas de los labios, después pasando las aletas de la nariz, moviendo los dedos hasta las esquinas interiores de los ojos. Este movimiento puede eliminar la grasa extra de la cara y mejorar los pliegues labio-nasales. Repite este movimiento tres veces. Empiezas de la barbilla, pasas las esquinas de los labios, pasas por la aleta de la nariz, llegando a la esquina interior de los ojos, y presiona ahí por tres segundos. Ahora mueve tus manos a ambos extremos de la cara, siguiendo el camino de la lima. hasta la clavícula. Muchas personas tienen grasa extra en esta área, así que tienes que utilizar más presión. Pero al mismo tiempo, encuentran un balance entre dolor y una sensación reconfortante. Para este paso, comenzamos de un lado del mentón, masajeando diagonalmente en un solo movimiento hacia la esquina interior de los ojos. Este movimiento puede mejorar las líneas que se forman a los lados de la nariz, también conocido como los pliegues labio-nasales, y también puede levantar una cara colgada. Repite este paso tres veces. Hace el mismo movimiento al otro lado de la nariz, de lo contrario tu cara estará chueca. Suavemente pon presión a la esquina interior de tu ojo, después presiona hacia tu oreja, y masajea hacia la clavícula. Haz este paso tres veces también. Después vamos a masajear los pliegues labio-nasales. Primero presiona en ambos lados de la aleta de la nariz. Presiona para liberar grasa atrapada. Después hace un movimiento recto a ambos extremos de la cara, presionando la clavícula. Haz este movimiento tres veces. Este movimiento puede prevenir eliminar los pliegues labio-nasales. Verás como estas líneas se van a ir para siempre. Después vamos a mejorar la condición del área del pómulo al mentón. Empieza en ambas aletas de la nariz. Esta es la parte relajada de los músculos de la cara. Usa la parte suave de tu pulgar y colócalo en el área y mueve de manera horizontal hacia la linfa hasta la clavícula. Repite este paso tres veces. En este momento también quieres encontrar un balance entre dolor y una sensación reconfortante. Si sientes mucho dolor es porque estás presionando muy duro. Reduce tu fuerza y no dejes que tu piel sienta demasiado dolor. Ahora vamos con el problemático Sharpay. Esto es lo que llamamos un fenómeno Sharpay de piel flácida. Usa la parte suave de tu pulgar. Agrega fuerza hacia la sien, pasando por la línea de la linfa hacia la clavícula. Repite esta acción tres veces. El último paso es levantar toda la cara. Vamos a llevar toda la grasa almacenada hacia la linfa y después presionamos hasta la clavícula. Vamos a usar este método para masajear. Vamos a colocar cada pulgar en el centro de la cara. Usar ambas manos para cubrir la nariz. Después presiona con algo de fuerza hacia la oreja, pasando por la linfa hasta la clavícula. Repite tres veces esta acción. Ahora usa una mano para estirar la frente, prevenir y eliminar las arrugas. Una mano está deteniendo el mentón para mantener la cara fija, mientras que la otra baja y sube de derecha a izquierda. Después presiona la parte delante de la oreja hacia la clavícula. Ahora dejemos que la modelo haga el masaje de contorno de cara. Primero, calienta la linfa facial para dejar que el fluido de la linfa sea más suave. Comenzamos en la parte de enfrente de la oreja. Aplica un poco de fuerza y baja hasta la clavícula. Repite tres veces este movimiento. Después coloca tres dedos sobre el centro de tu frente. Después presiona hacia las esquinas, llegando hasta la sien. Pasando por la línea de la linfa hasta llegar a la clavícula. Lentamente repite este movimiento tres veces. Si eres alguien con una frente abultada, repite este movimiento cinco veces si es necesario. Después es el masaje de ojos. Usa tu dedo medio para comenzar en la esquina exterior de tus ojos, moviendo por debajo de los ojos y llegando a la esquina interior y superior de tu ojo. Asegúrate de usar una presión apropiada. Después comenzamos de la esquina interna del ojo, masajeando abajo del ojo hasta la esquina exterior. Presiona suavemente. Mantén el dedo en contacto con la piel. Dirígete a la sien, pasando por la parte de la oreja hasta la clavícula. Repite este movimiento suavemente tres veces. La inflamación y las bolsas en los ojos pueden mejorar usando este movimiento. Después es la esquina de la boca. Esto ayuda a mejorar la flacidez que se da en la esquina de tus labios para que tengas una sonrisa hermosa. Usa tus dedos para presionar desde el centro pasando por ambos lados de la boca, llegando a la parte de abajo de la nariz. Mantén tu presión. Repite este movimiento tres veces. Puedes usar más fuerza en la parte de abajo de la nariz, pero tu movimiento debe de ser lento para que la presión llegue a la encía. El siguiente masaje es sobre ambas aletas de la nariz, para que puedas elevar el arco de tu nariz. Masajea ambas aletas de tu nariz tres veces. Después presiona hacia el arco lentamente y repite entre tres o cuatro veces. Después vamos a mejorar las líneas alrededor de la boca, también conocidos como los pliegues labio-nasales. Coloca tus dedos en el centro de tu mentón. Empuja suavemente a cada lado. Pasa a las esquinas de los labios, las aletas de la nariz, hasta llegar a las esquinas internas de los ojos, donde presionarás por tres segundos. Presiona hacia la sien y masajea hacia la clavícula. Repite tres veces. Mientras haces este movimiento, si sientes dolor, ajusta tu fuerza. El siguiente paso es también enfocado a la mejoría de las líneas alrededor de la boca, es decir, los pliegues labio-nasales. Coloca una mano suavemente de un lado de la boca. Usa la otra. Presiona hacia la esquina interior del ojo de manera diagonal. En la esquina interior del ojo presiona suavemente por tres segundos. Reduce la presión. Mueve la mano hacia la oreja, pasando por la linfa y llegando a la clavícula. Repite esto tres veces. Este paso ayudará a aquellas personas que tienen grasa almacenada extra, pero también sentirán un poco más de dolor al hacer este movimiento. La fuerza debe de mantenerse a un nivel en el que haya un balance entre dolor y una sensación reconfortante. Ahora vamos a colocar la otra mano y dejar que la otra haga el mismo trabajo. Masajea hacia la esquina interior del ojo, empujando al extremo. Pasas por la linfa, llegando hasta la clavícula. Ya que la modelo no está usando crema, su piel se ve roja e irritada. Si la crema se usa, la irritación no debe de ocurrir. No olvides mi consejo y masajea lentamente. Después vamos a enfocarnos donde los pliegues labio-nasales ocurren. Primero ambas manos se extienden horizontalmente. El dedo índice y medio están perpendicularmente a las aletas de la nariz, empujando hacia afuera, llegando al frente de las orejas, pasando por la linfa hasta llegar a la clavícula. Repite este paso tres veces. El próximo paso se enfoca a la flacidez de las mejillas. Este paso requiere más de tu atención. Del mentón, usa la parte suave de debajo de tu pulgar para continuamente empujar la grasa hacia arriba de la cara. Presiona por tres segundos. Después empuja horizontalmente hacia las orejas y baja a la clavícula. Repite esto tres veces. Para aquellas personas con piel que ya está flácida, siéntanse libres de hacerlo entre cuatro o cinco veces. Empuja hacia arriba en un solo movimiento y después empuja hacia abajo llegando a la clavícula. El siguiente paso es remover la flacidez Sharpay de la esquina de tu boca a la oreja. Como se hizo anteriormente, coloca la parte suave de tu pulgar en la esquina de tu boca. Gentilmente baja tu cabeza y empuja tu músculo hacia arriba dirigiéndote a la oreja. Cuando llegues a la oreja, reduce la fuerza, levanta suavemente el mentón y usa tu mano para bajar de la oreja hasta la clavícula. Cuando haces este movimiento, aquellos que tienen grasa almacenada en la cara, tienen que sentir ese equilibrio entre dolor y sensación reconfortante. Ahora vamos con la papada. Esto te transformará a la papada. Coloca la parte suave de tu pulgar en la parte de tu mentón y empuja hacia tu oreja. Tu pulgar llegará a la parte de atrás de tu oreja. Deja que tu mentón caiga y se relaje en la palma y hazlo tres veces lentamente. Aquellos con un problema más pronunciado de papada pueden repetir este paso cuatro, cinco o más veces. No hay problema. El siguiente paso es levantar todo el músculo de la cara. Usa ambos pulgares alrededor del mentón y cubre el anillo del dedo como si fueras a llamar a alguien. Asegúrate que no hay espacios entre la piel y los dedos. Utiliza algo de fuerza para moverte hacia la oreja. Deja que tus pulgares se deslicen abajo del mentón y desliza tus manos hacia la cavícula. Repite este paso tres veces. Asegúrate de usar más fuerza y tener ambas manos tocando la piel sin huecos. Usa un movimiento continuo hacia la oreja para liberarte de toda esa grasa almacenada que tienes en la cara. Ahora usaremos una mano para estirar las arrugas de la frente. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hacer este masaje vertical suavemente eliminará las arrugas de la frente. Sé cautelosa. Hazlo suavemente de abajo hacia arriba y asegúrate de que el masaje lo estás haciendo de manera pareja, tanto horizontal como verticalmente. Ahora llegaremos al último paso. Coloca tus manos en el centro de tu frente. Durante el masaje hay lugares en que muchas personas hacen errores. Los explicaré en este momento. La primera es el paso para eliminar la flacidez de las mejillas. Asegúrate de usar tu pulgar y la parte suave de tu pulgar para masajear. Colocarás y comenzarás tu masaje en la parte que está al lado de la aleta de tu nariz y debajo de tu pómulo. Presiona a través de la línea con tus dedos. Ahora dejaremos que la modelo haga el ejemplo. La parte suave del pulgar y los dedos están ahí. Coloca esa parte en la cara y empuja. Eso es correcto. Asegúrate de no quitar tu mano de la aleta de la nariz. Primero pon ambas manos en los lados de la cara, tocando las aletas de la nariz. Después empuja continuamente los músculos hacia arriba, a los lados, bajando por la linfa y llegando hasta la clavícula. Después la posición de la linfa. Si pierdes la posición, vas a tener un resultado opuesto. Primero la modelo nos enseñará dónde pones tu mano y comienza. Usa ambas manos para empujar la línea de la linfa hacia la clavícula. La manera incorrecta de hacerlo es poner la mano frente a la oreja y presionar la línea de la cara. Si lo masajeas así, entonces estarás haciendo tu cara flácida, porque no es donde está el camino de la linfa. Tome en cuenta estos errores comunes durante el masaje y haz el masaje correcto. Usar tus uñas o dedos para masajear o tocar la piel son métodos erróneos del masaje. El masaje de contorno no es masajear la piel, sino masajear los músculos que están debajo de la grasa almacenada. La presión de la que hablamos no son las puntas de los dedos, sino usar toda la mano y todo el dedo para presionar los huesos faciales. Si usas una presión suave, no mejorará la flacidez de tu piel. Pero eso no significa que entre más duro sea mejor. Tienes que usar una fuerza apropiada para lograr un balance entre dolor y sensación reconfortante. Cada paso debe de ser un movimiento continuo y suavemente terminar en la clavícula. Cada movimiento debe de ser suave y serio. Al final de cada paso se generará grasa y desecho, así que asegúrate de hacer el movimiento que llevará toda la grasa y desecho de la linfa a la clavícula. El mejor momento para hacer el masaje es cuando te lavas la cara en la mañana o en la noche. Lo puedes hacer una o dos veces al día. Y sin uso suficiente crema, el masaje provocará irritación en tu piel y la tornará roja. Durante el masaje, cierra tu boca y dientes. Si tienes problemas alrededor del mentón o quijada, o si tu condición linfática es débil, debes de masajearte suavemente. Si tienes alguna otra condición en tu cuerpo, puede que no sea adecuado hacerte este tipo de masaje. Este masaje no solo mejorará tu piel flácida en la cara, arrugas y poros abiertos, sino que también puede extraer la suciedad que está en tus poros. Masajear mejorará el tono y circulación de tu piel y tu cara se verá luminosa. Masajea antes de maquillarte para mejores resultados, ya que la flexibilidad de la piel y el tono están en mejor estado. Comparación antes y después del masaje. Las esquinas externas del ojo están levantadas. Las bolsas y flacidez alrededor de los ojos se fueron. Los pliegues labio-nasales ya no son obvios. La esquina de la boca se levantó. La cara está más afilada. El mentón está más afilado. Y el arco de la nariz está más levantado. Tanaka te quiere decir... ¿Qué les pareció el masaje de contorno? Si le pueden hacer todos los días, el grueso, la flacidez, las arrugas mejorarán significativamente. Por favor, todos háganlo tres minutos. El tiempo de masaje es corto. Lo pueden hacer en la mañana o en la noche. Siempre y cuando lo hagan todos los días, verán los resultados. Buena suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!